A esta hora hay más información. Recuerden ustedes que faltan exactamente 10 días para que se den las megaelecciones. Y hoy hay una reunión muy importante con relación al trabajo que ha realizado el Consejo Nacional Electoral con las universidades de Venezuela. ¿Nos tienen detalles? Así es. A esta hora establecemos el contacto informativo desde la sede del Consejo Nacional Electoral porque acaba de concluir una reunión entre autoridades del CNE y autoridades de las universidades nacionales de nuestro país. De inmediato vamos a escuchar palabras de Sandra Aulitas, rectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Muy buenas tardes. En el día de hoy hemos venido hasta acá, la sede principal del Poder Electoral. Me acompañan rectores y rectoras de distintas universidades de la Gran Caracas. Esta actividad viene a reflejar una acción que como universitarios y universitarias hemos asumido para respaldar la acción del Poder Electoral en tanto la convocatoria para la elección del próximo 21 de noviembre. En ese sentido, desde las universidades, y así se lo hemos hecho saber al presidente del Poder Electoral, el rector Pedro Calzadilla, decidimos desplegarnos para promover la participación para la elección del próximo 21 de noviembre. ¿Y cómo hemos desplegado esta participación? A través de unas ferias electorales de los universitarios por la paz y la soberanía. Son puntos de encuentro en nuestros espacios universitarios donde han sido convocados la comunidad universitaria, estudiantes, profesores, trabajadores, académicos, investigadores, para familiarizarse con el proceso electoral a través de las máquinas de demostración que el Consejo Nacional Electoral tiene dispuestas para tal fin, pero además también para mostrar lo que somos como universidades, lo que hemos logrado como universidades y que lo que las universidades proponemos y ofrecemos al país en tanto investigación, en tanto academia, y cómo nos hemos mantenido en pie durante todo este tiempo de pandemia y también durante el acepto de las medidas coercitivas y unilaterales de las cuales ha sido víctima el pueblo todo de Venezuela. Las universidades nos asumimos en la inmensa responsabilidad de abonar, de poner nuestro grano de arena para contribuir a la paz, para contribuir a consolidar la soberanía y de eso se trata la elección de este 21 de noviembre. Pero además hemos puesto también en conocimiento del presidente del poder electoral la iniciativa de la creación del observatorio universitario por la soberanía, un espacio para la investigación, un espacio para la consulta, un espacio desde el cual la universidad pone toda su fortaleza académica, toda su fortaleza tecnológica y toda su fortaleza creativa para abonar a la construcción de la patria. Lo primero que estamos haciendo, y así lo hemos dicho hoy, es una consulta para los estudiantes nuevos ingresos de todas las universidades del país. Diez mil consultas se están realizando de manera digital, en la cual estamos pidiendo opinión a esos jóvenes que se incorporan a la estudio de cualquier carrera universitaria, sobre su opinión sobre el valor de la democracia, el valor de la participación y la importancia de esta elección del 21 de noviembre. Los resultados de esta consulta se las vamos a hacer llegar, por supuesto, al poder electoral para que también pueda hacer uso y fortaleza de lo que esa información nos arroje. Pero lo importante, el compromiso del día de hoy, y que así lo hemos asumido con el poder electoral, es poner la universidad como corresponde al servicio de la patria, al servicio de la república, y como les dije, a nivel nacional estamos desplegados en este mismo sentido, con esta misma emoción y con este mismo compromiso. Hacer de la elección del 21 de noviembre un espacio de participación donde la universidad pone su grano de arena, donde la universidad convoca, y la universidad venezolana tiene sin duda la fortaleza, tanto moral, académica, integral, para hacer esta convocatoria, y de este modo invitamos a todas y todos a participar en la elección del 21 de noviembre, desplegados, como les mencionaba, en nuestras ferias universitarias, por la participación y la soberanía. Muchísimas gracias. Bien, acá vamos a escuchar palabras de Sandra Olita, rectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela, quien ha anunciado precisamente la creación de ferias electorales en las universidades, para dar a conocer precisamente cómo se va a votar, cómo será la feria electoral, además las propuestas que tiene el pueblo venezolano para ejercer su derecho al voto, todo esto para promover la participación de los estudiantes y de todo el pueblo venezolano. Asimismo anunciaron la creación de un observatorio de democracia, donde los estudiantes podrán, a través de distintas encuestas, más de 10.000 ha dicho participar y conocer acerca de cómo ven este proceso democrático. Es parte de la información y con ella retornamos al contacto.